Hola, hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Olivia Jerónimo y les doy la bienvenida en mi canal, Chappies Art and Fashion. El día de hoy les traigo un videíto de DIY. El día de hoy les traigo un videíto de DIY. Pero antes chicos, antes de seguir con el video y mostrarles lo que vamos a hacer, les recuerdo que me pueden seguir en mis redes Facebook que está casi muerta, rip, no me muevo casi nada. Pero si igual le cliquen en el canal, Chappies Art and Fashion. Y estoy en Instagram también, como Olivia Jerónimo. Ahí estoy más activa, porque últimamente me he estado durmiendo en mis laureles y no he estado subiendo tantas cosas, pero ya voy a empezar a ponerme más activa, se los prometo. Y sorry que he estado medio desaparecida, no he subido videos, no tenía como que mucha imaginación y a veces me desmotiva que no me puedo maquillar mis ojos y quisiera subirles de maquillaje, pero bueno, no me voy a poner a llorar ahorita y a lamentarme. La cosa es que les tengo nuevo video y es de algo que a mí me gusta mucho, que es bolsas. Les voy a hacer una bolsita, les voy a enseñar a hacer una bolsita que ahorita van a ver. Recuerden que si quieren ver más videítos de este tipo, se pueden suscribir, es gratis y no se van a repetir. Y bueno chicos, la bolsita que les voy a enseñar a hacer es esta. Y me palo para que la vean mejor. Vean, ay, a mí me encantó como quedó. Tiene acá su correíta, es una correa bastante, bastante larguita. Y le puse estos como adornitos, que son motitas. Estas motitas las encuentran en cualquier mercería. Y le puse un parchecito, igual ustedes le pueden hacer un dibujo o como quieran. Está bastante gordita, vean, esta parte es de tela y por atrás es igual, pero está así y lisa. Así que esto es lo que les voy a enseñar a hacer. Los materiales que vamos a necesitar. Al principio cuando les enseño cómo le estoy haciendo, no sé por qué se borró el audio del video, pero después ya les explicaré, les explicaré poco a poco. ¡Ah! Vengo súper fría porque tenía muchas sin grabar. Vamos a necesitar cartoncito chicos, el cartón más delgado que ustedes encuentran. Yo tengo estas hojas de cartón, vean, son bastante delgaditas, las utilizo para dibujar y así. Necesitamos que sea un cartón delgado porque debe tener flexibilidad sin partirse. Cuando el cartón es muy grueso, tienden a partirse o a craquelarse. Entonces necesitamos cartón delgado. Sería más o menos tres piezas de este tamaño. Vamos a necesitar ixtle, obviamente chicos, necesitamos ixtle. Este lo pueden encontrar en ferreterías, en condipos, en diferentes lugares. Hay de diferentes grosores. Por ejemplo, está este, que está medianito. Hay otro más delgado. Este está medianito. Un rollo así le sale como en 170 pesos. Vean, está bastante grande. Pero lo que vamos a utilizar el día de hoy es este, que es un poco más gordo. Vean, es un ixtle más gordito. Y este costó alrededor de cinco dólares en condipos. Fue un rollito. De ese rollito me alcanzó para otra manualidad. Me alcanzó para la bolsa y para ponerle a un espejo. Se está usando muchísimo el ixtle. Si quieren que les enseñe a hacer más manualidades con este tipo de material, pues lo pueden dejar en los comentarios. Pero vean, ahí ven más o menos el grosor. Vamos a necesitar, chicos, silicón. Pueden utilizar silicón frío, silicón caliente. Yo voy a utilizar silicón caliente. Lleva bastante silicón. No les voy a echar mentiras. Me acabé unas, ¿qué será? Unas 15 barritas de silicón. Tijeras. Una pistolita de silicón. Si van a usar silicón caliente, una pistolita especial para nuestro silicón. Hay como estas y hay unas más grandes. Tela. Esta tela es... Esta telita es tipo gabardina. Y yo la quise en color así como cafecito. Es la que yo estoy utilizando para los bordados. Y bueno. También, chicos, lo que vamos a necesitar es... Si ustedes quieren poner algún adornito, pues el adorno es lo que ustedes quieran poner. Por ejemplo, aquí les dije, son motitas. Estas las encuentran en parisina, en modatelas, en varias tiendas de ropa o de mercería. Y las van a ir pegando. Y pues ustedes van a poner lo que ustedes quieran, con lo que quieran adornarla. O pueden hacer algún colgijito y ponerlo. Eso es como ustedes quieran. Yo les voy a enseñar a hacer la base. Y ya como ustedes la quieran decorar, pues es a su gusto. 3, 2, 1... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, chicos, ya estamos de vuelta otra vez. Y vean, así quedaron las dos partecitas. Aquí tenemos una, acá tenemos la otra. Ahora las estoy pegando con silicona, al principio el audio no sé por qué se borró, pero bueno. Este es cartón. Lo que estamos utilizando es cartón. Son unas hojitas de cartón delgado y ahí pues fui enrollando el Ixtle, como ya vieron hasta que nos quedó así. Este es bastante grueso, hay diferentes tamaños, de diferentes grosores. Este es bastante gruesecito. Y ya nos quedaron así. Lo vamos a voltear, chicos, y aquí lo que vamos a hacer es colocar tela. Tengo tela así de este colorcito. La escogí porque es parecida al cartón y corté dos rueditas. Y con poquito silicón las vamos a utilizar para tapizar el cartoncito y que no se vea así como simple cartón. Vean, esto nos quedaría así. Estoy esperando a que se caliente la pistolita. Y pues, como les digo, esto lo vamos a colocar aquí. Después, chicos, tengo otro cachito de tela por acá, pero este es rectangular porque vamos a forrar esta parte que va a ser lo que va a unir los dos aritos. Lo vamos a unir de esta forma. Como pueden ver, lo corté rectangular, pero le fui haciendo unas pequeñas cortaditas, ya que esto lo necesitamos doblar. Y pues, si no, le hacíamos las cortaditas estas a poner un poquito de silicón en medio de la tela. Para fijar el cartón. Ahí está. Lo fijamos. Y después, chicos, vamos a como envolver esto. Vamos a poner silicón en esta parte. Pueden utilizar silicón o pegamento para tela. Y envolvemos nuestro cartón. Ya nos quedó así listo, chicos. Y ya saben, ya le hice las cortaditas aquí para que podamos ir doblando esto, ¿no? Y lo que vamos a hacer es empezar con silicón, colocar esa otra parte. Yo creo más o menos desde aquí. Voy a poner silicón en toda la orilla lo más pegado a la orilla que pueda y pues bastantito silicón. Y vamos a ir pegando esta parte. Esperamos un poquito para que esto se quede bien pegado, porque si no, pues se nos va a estar despegando. Y esto va a ir pegando así, ¿vean? No sé si ahí van a alcanzar a ver. Yo creo que sí. Hay que quitar el excesito de silicón. Con mucho cuidado. Y pues vamos a ir haciendo lo mismo, chicos. Así, ¿vean? Por toda la orilla. Básicamente vamos a ir haciendo esto. Con el silicón caliente. Vean, chicos, ya quedó así. A ver si van a alcanzar a ver. Quedó así. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner la otra parte aquí. Vamos a poner silicón y vamos a poner esta encima. De esta forma. Y pues ya, chicos, ya quedaría lista. Entonces empezamos colocando silicón. Ya saben bastantillo. Y vamos a poner esta parte. Así, más o menos. Así, y por dentro metemos nuestra manita. Para hacer un poco de presión. Y que se pegue mejor. Vean, por dentro estoy metiendo mi mano. Para hacer esto. Para hacer presión. Y que se quede más pegado. Entonces vamos a hacer lo mismo. Así por toda, por toda la orilla, chicos. Así. Chicos, les decía que por dentro ya nos va a quedar así. Ya nada más en esta parte le voy a colocar del mismo Ixle un cordoncito que sea para colgarse. Y aquí podemos poner parches, los adornos que queramos. O venden también unos colguijitos. Lo que tú le quieras poner a la bolsa. Bueno, chicos. Para terminar la decoración de la bolsa. Y limpiar este cochinero que queda. Vean. Tengo aquí un montón de motitas de colores. Y tengo este parchecito de cactus. Voy a poner, voy a llenar la orillita de motitas de colores con silicón. Y voy a poner el parchecito de cactus. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya gustado también, chicos. He hecho varias modificaciones en la casa. Si quieren que les... Si quieren que les deje el house tour actualizado, déjenlo en los comentarios. Si no, de todas maneras, lo voy a grabar. Espero que les haya gustado este video, chicos. Se mira bastante bonita. Para mí se ve bastante bonita. Y queda muy combinable. Si no le dejan nada, pues la pueden combinar con más cositas. Espero que les haya gustado esta manualidad. Es todo por el día de hoy, chicos. Cuídense mucho. Busquen el color hasta en el cielo más gris. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Bye, bye.